las obras de la cultura alameda no se pudo y de este 7 de diciembre para que este día lo logrado pero están las obras el nudo de calidad y así van las obras de la cultura al camino el nudo del ciclo entero y así van las obras de la cultura alcina el nudo del ciclo entero y así van las obras de la cultura Ya que tienen la continuidad de los trabajadores de escalofrío Siendo así, como disparo de uno entero Ahora estoy complementando así Ahí está, a la mano Gracias por ver el video